Lectura espiritual para la memoria de Santa Isabel de Hungría De una carta escrita por Conrado de Marburgo, director espiritual de Santa Isabel Pronto Isabel comenzó a destacar por sus virtudes, y así como durante toda su vida había sido consuelo de los pobres, comenzó luego a ser plenamente remedio de los hambrientos Mandó construir un hospital cerca de uno de sus castillos, y acogió en él gran cantidad de enfermos e inválidos A todos los que allí acudían en demanda de limosna, les otorgaba ampliamente el beneficio de su caridad Y no sólo allí, sino también en todos los lugares sujetos a la jurisdicción de su marido Llegando a agotar de tal modo todas las rentas provenientes de los cuatro principados de éste Que se vio obligada finalmente a vender en favor de los pobres todas las joyas y vestidos lujosos Tenía la costumbre de visitar personalmente a todos sus enfermos dos veces al día Por la mañana y por la tarde, curando también personalmente a los más repugnantes A los cuales daba de comer, les hacía la cama, los cargaba sobre sí Y ejercía con ellos muchos otros deberes de humanidad Y su esposo, de grata memoria, no veía con malos ojos todas estas cosas Finalmente, al morir su esposo, ella, aspirando a la máxima perfección Me pidió con lágrimas abundantes que le permitiese ir a mendigar de puerta en puerta En el mismo día del Viernes Santo, mientras estaban denudados los altares Puestas las manos sobre el altar de una capilla de su ciudad En la que había establecido frailes menores Estando presentes algunas personas Renunció a su propia voluntad, a todas las pompas del mundo Y a todas las cosas que el Salvador en el Evangelio aconsejó abandonar Después de esto, viendo que podía ser absorbida por la agitación del mundo Y por la gloria mundana de aquel territorio en el que en vida de su marido Había vivido, rodeada de boato Me siguió hasta Marburgo, aún en contra de mi voluntad Allí en la ciudad hizo edificar un hospital En el que dio acogida a enfermos e inválidos Sentando a su mesa a los más míseros y despreciados Afirmo ante Dios Que raramente he visto una mujer Que a una actividad tan intensa juntara una vida tan contemplativa Ya que algunos religiosos y religiosas Vieron más de una vez Como al volver de la intimidad de la oración Su rostro resplandecía de un modo admirable Y de sus ojos salían como unos rayos de sol Antes de su muerte La oía en confesión Y al preguntarle cómo había de disponer de sus bienes y de su ajuara Respondió que Hacía ya mucho tiempo Que pertenecía a los pobres Todo lo que figuraba como suyo Y me pidió que se lo repartiera todo A excepción de la pobre túnica que vestía Y con la que quería ser sepultada Recibió luego el cuerpo del Señor Y después estuvo hablando hasta la tarde De las cosas buenas que había oído en la predicación Finalmente Habiendo encomendado a Dios con gran devoción A todos los que la asistían Expiró Como quien se duerme plácidamente